10 cosas cuyo verdadero propósito te sorprenderá. Bienvenidos al telar de nuestra rutina diaria, donde nos envuelven numerosos pequeños misterios que a menudo pasamos por alto. ¿Alguna vez te has detenido a preguntarte por qué las cosas están diseñadas de cierta manera? Únete a mí en un fascinante viaje de descubrimiento mientras exploramos el sorprendente propósito detrás de 10 objetos cotidianos. Antes de sumergirnos, asegúrate de darle like, suscríbete y sobre todo, comparte tus pensamientos y opiniones en los comentarios. Así que, sin más preámbulos, comencemos este emocionante trayecto juntos. ¡Comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1! Nuevo video en Misterios Revelados. 10. Agujerito en las paletas de caramelo. Cuando disfrutas de una paleta de caramelo y llegas al final, es probable que te encuentres con un pequeño agujero en el palo. Este detalle, a menudo pasado por alto, tiene un propósito ingenioso más allá de lo que podríamos imaginar. A diferencia de la creencia común de que este agujero sirve como un simpático silbato, su función real es mucho más práctica. Cuando el caramelo está en su fase caliente, se adhiere no solo la parte exterior de plástico, sino también al interior, gracias a este agujero estratégicamente colocado. Este diseño proporciona un doble agarre, haciendo prácticamente imposible que el dulce se deslice antes de endurecerse. Antes de la introducción de este ingenioso detalle, era común que los caramelos se desprendieran, causando la decepción de muchos niños. Así que, la próxima vez que encuentres este agujerito, recuerda que está allí para asegurar una experiencia de disfrute sin contratiempos. 9. Parte metálica en la engrapadora La aparentemente simple parte metálica que recibe las grapas en tu engrapadora esconde un secreto funcional. Este componente, muchas veces pasado por alto, puede girarse para ofrecer dos modalidades distintas. En su configuración estándar, sujeta las grapas hacia adentro, dificultando su remoción y garantizando una fijación segura de los documentos. Sin embargo, al girar esta parte metálica, se activa una modalidad que orienta las grapas hacia afuera. Este ingenioso diseño facilita la extracción de las grapas, permitiendo ajustes y cambios rápidos en documentos, ideal para situaciones en las que necesitas una solución temporal sin esfuerzo. Así que, la próxima vez que uses tu engrapadora, recuerda que su versatilidad va más allá de simplemente unir hojas de papel. 8. Colores en los cepillos de dientes Cuando observas los diferentes patrones de color en las cerdas de tu cepillo de dientes, es posible que nunca hayas considerado que tienen un propósito más allá de lo estético. Estos colores no son simplemente decorativos, están estratégicamente ubicados para servir como un ingenioso medidor de pasta dental. La franja de color, generalmente ubicada en la punta o en la zona central de las cerdas, indica la cantidad ideal de pasta dental a utilizar, aproximadamente del tamaño de un guisante. Aunque los anuncios a menudo nos instan a cubrir todo el cepillo con pasta, esta cantidad es excesiva. Siguiendo la indicación del color, puedes optimizar el cuidado bucal y ahorrar dinero al utilizar la cantidad adecuada de pasta. La próxima vez que te cepilles los dientes, observa esos colores y haz que trabajen a tu favor. 7. Puertas giratorias en edificios Las puertas giratorias no solo facilitan el flujo de personas en ambos sentidos de forma eficiente, sino que también sirven para mantener la temperatura y el ambiente dentro de los edificios, reducen la fuga del aire acondicionado y calefacción, al mismo tiempo que previenen la entrada de polvo y suciedad, convirtiéndolas en una opción ecológica y divertida. 6. Origen curioso de las donas Las donas tienen una historia peculiar que se remonta al siglo XVII en Nueva York. Elizabeth Berger, madre de un capitán de barco, le entregó a su hijo un pan crudo con ron y nuez moscada para disimular el sabor. Al quitarse accidentalmente el centro crudo, surgió la primera dona. Desde entonces, las donas se han convertido en un pan favorito alrededor del mundo. Antes de concluir este emocionante conocimiento, los invito a ser parte de nuestra comunidad. Dale like, suscríbete y comparte tus pensamientos en los comentarios. Juntos hagamos crecer esta comunidad. 5. Banda de puntos en parabrisas Cuando diriges tu atención hacia el parabrisas de tu vehículo, es posible que observes una banda enigmática de puntos negros cerca del borde. Este aparente detalle estético es mucho más que una simple decoración. Se trata de una característica fundamental conocida como fitband. Fabricada con cerámica horneada, esta banda desempeña un papel esencial en la integridad estructural de tu parabrisas. La fitband actúa como un escudo protector para el adhesivo de uretano, que une al parabrisas a la carrocería del automóvil. ¿Por qué es tan crucial? Imagina un escenario sin esta banda. Los intensos rayos solares, junto con las variaciones de temperatura, se convertirían en una amenaza para el adhesivo. El calor resultante derretiría gradualmente el componente esencial, poniendo en riesgo la firme sujeción del parabrisas y, por ende, la seguridad del vehículo. Gracias a esta banda de puntos, tu parabrisa está protegido contra los embates del clima, asegurando que permanezca intacto y funcional a lo largo del tiempo. 4. Márgenes en cuadernos Los márgenes en los cuadernos, más allá de su fusión evidente de delimitar el área de escritura, tienen un trasfondo histórico fascinante. En épocas pasadas, cuando la escritura y la información vital se plasmaban en manuscritos, los roedores representaban una amenaza considerable. Los ratones tenían una inclinación particular por roer los bordes de los libros y cuadernos, poniendo en peligro la integridad de la valiosa información contenida en su interior. Para contrarrestar este desafío, la práctica de dejar márgenes vacíos en los cuadernos se convirtió en una estrategia ingeniosa. Al dejar espacio sin texto en los bordes, incluso si un ratón se aventuraba a hacerse un festín en las orillas, la información esencial y central del cuaderno permanecía resguardada. Así, cada margen se convirtió en un escudo invisible contra las travesuras de los roedores, preservando la valiosa sabiduría que se registraba en estas páginas. Este detalle, a menudo pasado por alto, representa una estrategia ingeniosa que ha resistido las pruebas del tiempo. 3. RANURAS EN LAS MONEDAS Las pequeñas ranuras en los bordes de muchas monedas tienen un propósito inteligente. Estas ranuras, introducidas en el siglo XVI, facilitan la detección de monedas alteradas. Si las monedas han sido modificadas, las ranuras evidencian el cambio, sirviendo como un método sencillo para verificar su autenticidad. 2. SURCOS EN PELOTAS DE GOLF ¿Te has preguntado por qué las pelotas de golf tienen surcos? Estos surcos no ralentizan la pelota. Al contrario, permiten que viaje más lejos. Reducen la resistencia del aire al redirigir la presión en la parte posterior de la bola, haciéndolas más eficientes y eficaces en su recorrido. Las pelotas lisas, por otro lado, viajan más rápido, pero no tan lejos. 1. COLOR NEGRO EN LAS LLANTAS En 1885, las llantas eran blancas, pero la queja común era que se ensuciaban fácilmente. Para solucionarlo, los fabricantes comenzaron a hacer llantas de color negro usando carbón. Sorprendentemente, descubrieron que las llantas negras eran cinco veces más resistentes y duraderas que las blancas. Desde entonces, el carbón se ha convertido en un componente esencial en la fabricación de llantas. Estos elementos que podríamos considerar simples destacan cómo el ingenio humano ha sido capaz de abordar desafíos y optimizar la funcionalidad de los objetos que utilizamos a diario. Así, la vida cotidiana se convierte en un tapiz de innovación y adaptabilidad que a menudo pasamos por alto. A medida que reflexionamos sobre estos hechos, surge una apreciación renovada por el diseño inteligente que nos rodea. Cada objeto revela una intención, una historia, y nos invita a mirar más allá de la superficie. La próxima vez que examinemos un detalle aparentemente insignificante, recordemos que podría haber más de lo que parece a simple vista. Un recordatorio de que la curiosidad y la observación pueden abrir las puertas a un mundo de descubrimientos intrigantes en nuestra vida diaria. ¿Qué otro misterio te gustaría descubrir? ¿O tal vez has notado algún detalle intrigante en tu día a día que quieras compartir? Déjanos tus pensamientos y descubrimientos en los comentarios. Si disfrutaste de este viaje de curiosidades, no olvides darle like y suscribirte para más exploraciones de los fascinantes secretos que se esconden en lo ordinario. ¡Hasta la próxima aventura de descubrimientos!